El hospital regional, la construcción de una cirugía de corta estancia y una clínica de la mujer son tan solo algunas de las obras en beneficio de salud de todos los habitantes de la región selva de Chiapas. El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, recorrió el hospital regional del municipio de Palenque que forma parte de un gran proyecto regional de salud para las zonas norte y selva. Acompañado de su esposa Isabel Aguilera de Sabines, de su hijo Juan Sabines Aguilera, del secretario de Salud, James Gómez Montes, del titular de Infraestructura, Ricardo Serrano Pino y del alcalde de Palenque, Alfredo Cruz Usman, el jefe del Ejecutivo resaltó que con estas acciones en materia de salud, la región se transforma. Se está avanzando, muchas gracias de verdad y los felicito por el labor que están realizando. Esto queda en mayo del próximo año y la UNEM en dos meses más. La UNEM de corta estancia y la clínica de la mujer, también dos meses más. Perfecto, esto tendrá su colposcopio, su ultrasonido, su mastógrafo, laboratorio, debe ser atendido por mujeres, esperemos que tenga por un persona femenino que esté ahí, para que lo tengamos ya listo. Y así la región se transforma en materia de salud. Con los nuevos hospitales de los municipios de la región norte, Reforma, Pichocalco y Oztuacán, y de la región selva, Ocosingo, Salto de Agua y Palenque, la red de servicios hospitalarios de esta zona dará un mejor servicio para beneficio de miles de habitantes, sostuvo Juan Sabines Guerrero. Esto es un acto muy responsable, se vuelve un hospital de segundo nivel con servicio de tercer nivel, sobre todo el tema de cuidados intensivos, pediátrico, pues se requerirá especialistas para eso, intensivistas, pediátricos, el centro de enfermera, todo lo que esto implica, el crecer de 20 camas más, el hospital es de 40, crecerá a 60 camas. Esto más la unidad de cirugía de corta estancia, que está en dos meses más, va a desahogar al quirófano, la otra, el centro que está haciendo, bueno, la clínica de la mujer, esto va a permitir dar una atención especial a la mujer, de forma preventiva, más toda la obra regional, pues obviamente va a desahogar mucho a este hospital. Además de la obra de ampliación de este hospital regional, se construye una unidad de cirugía de corta estancia y una clínica de la mujer en el municipio de Palenque, aunada a la clínica de la mujer que en el municipio de Ocosingo también se construye. El mandatario estatal atestigó el avance de las obras de ampliación del hospital de Palenque, que constará de dos niveles, el primero de 303 metros cuadrados y el segundo de 310 metros cuadrados. Con esto, el nosocomio alcanzará un total de 60 camas sensables para hospitalización y cambiará también el modelo de atención, ya que como hospital de segundo nivel, otorgará a su vez servicios de tercer nivel. El secretario de Salud, James Gómez Montes, explicó al jefe de Ejecutivo que se construye también la sala de cuidados intensivos pediátricos. Es una ampliación para que el hospital alcance las 60 camas sensables, eso nos cambia incluso el modelo de atención, tenemos que ya meter otros especialistas como otorrinolaringólogo, traumatología, para ampliar nuestra oferta de servicios que tenemos aquí. Se está construyendo también la sala de cuidados intensivos pediátricos y un área... Otro nivel ya. Exactamente, otro nivel. Con eso tratamos de disminuir el envío de pacientes a Tabasco, porque estamos conteniendo ya con un hospital más resolutivo. Aparte de todo esto, pues lleva todo el control de enfermería. Hay que decir que luego de un caso de robo de material en la obra del nuevo hospital en Palenque en enero pasado, las diligencias judiciales detuvieron la obra que ahora se reiniciará gracias a la instrucción del gobernador Juan Sabines de agilizar la atención legal al caso. Del inicio de la obra, que se prevé será en breve, se concluirá la obra en dos meses más. Con información de José Ángel Gómez, más allá de la noticia. Vamos a otros temas.